¡Muchísimas gracias, amigos! Llegamos al bloque que nos corresponde, en el que nos corresponde, tratar de responder algunas preguntas de nuestro público asistente. ¡Vamos para allá! Amigos, por favor, ¿quién tiene la primera pregunta ahí arriba? Vamos a ver. Bienvenida, señora. Muchísimas gracias. Buenos días. Doctor, mi pregunta es, ¿cómo se puede bajar los triglicéridos de la sangre? Las grasas, las grasas malas, esas que vienen de las frituras, esas grasas que se ponen sólidas y con el calor se derriten, esas grasas son malas, ¿de acuerdo? Eso se almacena junto con las harinas a manera de triglicéridos para de ahí almacenarlo prácticamente en nuestro tejido adiposo. ¿Cómo se revierte este proceso? Fundamentalmente comiendo frutas y verduras. Si mezclamos eso y buenos aceites, como el aceite de oliva, el aceite de sachainchi o alguna de esas cosas, eso hace que los triglicéridos disminuyan, por supuesto, junto con un poco de ejercicio rutinario. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Otra preguntita, por favor. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Preguntes, ¿cómo se puede prevenir la osteoporosis? Tener una buena base ósea, tener una buena base sólida de hueso, nos va a ayudar a retrasar el proceso de descalcificación de los huesos en el futuro. Y no solo son los huesos, sino también el ejercicio que uno pueda hacer para fortalecer las partes blandas de los huesos, que son músculos, tendones, ligamentos, ayudan a fortalecer nuestro esqueleto. Y eso, asociado a una dieta rica en calcio y vitamina D, ayudan a prevenir la osteoporosis. Gracias, doctor. A usted. Muchísimas gracias. Nos vamos a contestar nuestra pregunta del WhatsApp. No se olvide, señora, sus preguntas y lo que usted pueda poner va a ser siempre leído por nosotros. Nuestro teléfono, 994173543. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Buenos días, doctor Borda. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida, señora Angélica. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuéntenme en qué podemos ayudarla. ¿Cuál sería su consulta? A ver, ¿cómo podremos orientarla? Sí, doctor Borda, mi consulta es si una persona se puede recuperar de una parálisis facial. Perfecto, le agradezco muchísimo. Una persona siempre se puede recuperar, señora. La idea es que a veces puede tomar mucho, mediano o poco tiempo. Y con respecto a las parálisis faciales, si es que estas son de origen periférico, es decir, un nerviecito que sale del cráneo, que se ha inflamado y genera una parálisis facial, no es lo mismo que tener un infarto cerebral y que esto haya ocasionado una hemiplegia o una parálisis de medio cuerpo, etc. Son circunstancias diferentes. La parálisis facial, como la conocemos nosotros, también se denomina parálisis de Bell. Porque un doctor Bell fue el que la descubrió y la describió las primeras veces. Existen algunos ejercicios, como por ejemplo, tratar de silbar y mover los músculos para que estos vuelvan a captar esos señales sensoriales que nos indican y que nos hacen mover o gesticular la cara, masticar chicle, por ejemplo. Con eso usted también está haciendo ejercicio, siempre de la mano de un médico especialista, en este caso un fisioterapeuta, para acelerar ese proceso de recuperación. Muchísimas gracias, señora. Espero que le haya ayudado mi consejo. En este instante aparece el nombre de la ganadora de la pregunta del día. ¡Felicidades! Usted ha sido acreedora a un kit de Doctor TV. Aprovechamos también para un agradecimiento al Instituto Superior Lima Tambo por su visita el día de hoy. ¡Bienvenidos! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos! ¡Chao! Hasta luego. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. ¡Chao! ¡Eso! Muchas gracias. Así. ¡Ay! Gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao!